...con un nuevo hogar. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y aunque muchos no encuentren motivos para sonreír, los estudios confirman que la risa siempre es beneficiosa para la salud. Por eso hoy en muchos lugares, como por ejemplo en esta estación de Metro de Madrid, han repartido sonrisas. Los expertos dicen que reír calma el estrés y favorece nuestras relaciones sociales y que el cerebro no distingue entre una risa falsa o verdadera. Por eso afirman que sonreír a menudo siempre los va a hacer sentir mejor. Son claramente sonrisas de cine resplandecientes, dientes casi siempre perfectos y muy blancos. Hola, soy yo. ¿Algún mensaje? Unos cuantos. ¿Dónde está? Blanqueándome. Los dentistas aseguran que cada vez hay más personas que acuden a sus consultas obsesionadas en tener unos dientes así. Por eso han aumentado los blanqueamientos. El problema, nos cuenta este profesor de odontología, es que un porcentaje de esos pacientes nunca está contento con el blanco obtenido. Siempre quiere más. El color de los dientes tiene un umbral y hasta ese umbral se puede llegar, pero más de ese umbral es imposible conseguir más. Entonces, conseguido ese umbral, es muy difícil conseguir más color, más blanco el diente. A las personas que nunca ven lo suficientemente blanco sus dientes, se les llama blancoréxicas, y pueden tener problemas. Blanquearse en exceso es peligroso para los propios dientes y para la salud, porque para blanquear se usan peróxidos. Los blanqueantes son agentes químicos. Todos los agentes químicos tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios pueden ser que afecten el nervio del diente o afecten también la encía, los tejidos blandos. En las farmacias también ha aumentado la venta de productos y pastas blanqueantes, pero el peligro, dicen los dentistas, está en los productos químicos que usan los profesionales y que algunos pacientes consiguen de forma inadecuada por Internet. Su venta solo está permitida a especialistas.